Hola, mi nombre es Javiera Peñalosa, periodista del Colegio Mineral Teniente y hoy les vengo a presentar cómo se preparan los alumnos y profesores para el pasacalle y vamos con la nota. ¿Cómo han sido los preparativos para el pasacalle? Bueno, este colegio se caracteriza por tener muchas tías en septiembre, nos caracteriza la chiquenidad, no solo en septiembre, pero los preparativos durante este año, como siempre, todos los profesores, en pos de un bonito acto, hay profesores que están encargados de la ambientación, de la escenografía, profesores que están encargados de preparar un libreto alusivo a las fiestas patrias, en el caso mío yo preparo el taller de folclor, también un baile con los profesores, que es un baile de centro. ¿Y quién nos va a presentar el día del pasacalle? Bueno, en el caso mío, el taller de folclor, de danza folclórica, va a presentar un cuadro de Chiloé, con dos bailes que son el Cielito y la Tastacera, ambos bailes que son originarios de la Argentina, tú podrás entender que todos los bailes que tenemos acá en Chile vienen de alguna cuna, ya sea de Perú, Argentina, Bolivia, y en este caso el Cielito y la Tastacera son bailes chilotes, pero de origen argentino. ¿Cómo ha sido tu preparación para este pasacalle? Bailando así como ensayando todo eso con mis amigos y mis compañeros que son de acá de la zona. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Bailar así con hartas personas y también cuando bailamos con tacos, sí, cuesta mucho. ¿Cómo te has preparado? Bailando la Tastacera. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Nada. Hola, soy Fernando Novenquiler y les vine a hacer una entrevista. ¿Cómo se están preparando para el pasacalle? Bueno, como usted ve acá, nosotros nos estamos preparando con los niños y las niñas, más los profesores, para preparar las actividades que se nos vienen del pasacalle. Estamos ensayando algunas tonadas, algunas cuecas, ¿cierto?, que vamos a interpretar y eso es lo que estamos haciendo ahora, estamos ensayando. ¿Y qué nos van a presentar el día del pasacalle? Bueno, el día del pasacalle tenemos nosotros un esquinazo preparado, también vamos a interpretar dos tonadas con los niños del Callumabu, más los profesores y las cuecas para que las puedan bailar, pues eso es lo que estamos preparando en este momento nosotros. ¿Cómo te estás preparando para el pasacalle? Bueno, yo me estoy preparando para el pasacalle con el piano, tocando las canciones, con el esquinazo y otras más. Yo me estoy preparando con el tormento para aprenderme las notas y las canciones. ¿Y qué ha sido lo más difícil? El ritmo. Esta fue la nota de hoy, espero que les haya gustado y que a los alumnos del Colegio Medial Teniente les vaya muy bien con el pasacalle y nos vemos la próxima semana en la siguiente nota. ¡Nos vemos!